¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. Le damos la bienvenida a esta transmisión, agradecidos por su presencia, esperando que este partido cumpla con la expectativa que ha generado. El partido de la jornada para el día de hoy, Bayer Leverkusen contra Borussia Dortmund. Basta Mario con repasar los periódicos de la ciudad donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan, pero de alguna manera nosotros lo que queremos es verbuente. Y ahora Mario, la cancha conjunta de las aspirinas, este Bayer Leverkusen que no puede desligarse de la asociación obvia que existe entre su propietario, su industria y la sensación que genera ser un equipo distinto al resto. Sí, tiene que ser un equipo distinto al resto, pero dentro de la cancha, no solamente por el título que lleva. Pero así y todo, yo creo que a este Leverkusen le falta mucho todavía para estar entre los campos. Hacemos un repaso del clima que acompaña en este partido, ustedes lo pueden determinar, está lloviendo y mucho. Ahí está el pistazo inicial, arranca el partido y nos ponemos las pilas. Rafael Guerrero, hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Marco Reus. Mira la cara de la pelota cuando la regalaron. Patrick Schick. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Rafael Guerrero. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Karim Demirbay. Linda pelea ahora por el balón. Ahí va el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco, solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Manuel Akanji. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Karim Demirbay. El balón que se escapa, hay tiro de esquina. Esa pelota no es más de ellos. ¡Variosísima intercepción de pelota! Marco Reus. Jonathan Ta. Meunier. Rafael Guerrero. La bocha que cambia de dueño. Lo hace bien, pero topa el cintro. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. ¡Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha! ¡Patricksy carga el cañón! ¡Limpio, limpito para robar el balón! ¡Les queda la pelota en la mitad de la cancha! Marco Reus. Rafael Guerrero. Belarabi. Fernando. Decime, contame, hablame, Marito. No pasa nada en este partido. Algo tendremos que decir. Si no, la gente se va a creer que no fuimos. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. ¡Entró gol! ¡Gol! Impresionante la mandó de larga distancia. Le ha pegado con tanta colocación como potencia esa pelota. Era tanta la distancia que era imposible que la metiera dentro de los tres palos. Y sin embargo fue adentro. Para tirarse los pelos de la cabeza, Mario. No le pueden dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. ¡Vámonos a la primera parte! ¡A descansar nada más! El partido está a dos... Durante el entretiempo me parece incluso llegó a resear el agua. Ha aumentado el volumen de la tormenta. Y el terreno de juego va a ser castigado. Y ahí está el árbitro que decide cobrar la falta en contra del Dormund. Ahí está bien sacada la tarjeta. Jonathan está... Belarabi. Pelota que se escapa por la banda será para el Dormund. Repone desde el costado. Pero che, acá se va a jugar hasta que el árbitro quiera, ¿no? Hasta lo que ustedes digan. ¿Eso es el fútbol? No, pará. Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. Aguantó la presión y se le fue la pelota. Emre Khan. Meunier. Belarabi. Emre Khan. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnico. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Manuela Kanji. Otra vez la bocha cambia de dueño. Emre Khan. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan, así nomás. Karim Demirbay. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Eh, así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Jonathan está. ¡Y ahí está! ¡Gol! ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible. Este equipo está viendo muy bien la cancha. La defensa lo sabe y es una preocupación. Pero cuando se abren los espacios, vienen los goles. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Patrick Schick. Axel Witzel. ¡Empala la pelota! Y esa pelota que se va a hacer capena. Estaba anunciado y ahora se confirma cambio en el Borussia Dortmund. Manuel Akanji. ¡Empala la pelota! Esa pelota termina quedando en la defensa. Esto es saque de costado el Borussia Dortmund. Emre Khan. ¡Se va a tomar! Y ahí lo tienen. Una buena compañía de seguro para este equipo. Jonathan está. Emre Khan Ahí está, se terminó El fútbol es sencillo, ¿no? Tenés que marcar uno más que el rival Pero acá marcaron la diferencia en el resultado y en el juego No se puede comparar El juego de estos dos equipos Gracias por ver el video Gracias por ver el video